Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Este es un llamado de San Miguel Arcángel para toda la humanidad ante los acontecimientos por suceder. Y al finalizar, tendremos la oración de protección a San Miguel Arcángel. Mensaje de San Miguel Arcángel a luz de María, el 12 de agosto de 2024 Amados hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, vengo a ustedes por voluntad divina. Son amados de Dios. Cada criatura humana forma parte del corazón de la Trinidad Sacrosanta. Vengo a pedirles que se mantengan unidos. Y se unan fraternalmente. Que sean precavidos y obedientes. No es un mensaje más. Es un llamado a la obediencia, a las revelaciones que han recibido. Y háganlas vida. La guerra avanzó a pasos acelerados. Avanzó y se posicionó de la mente y del corazón de las criaturas humanas. Inició la persecución a los cristianos, por lo que se mantienen desde ya todas mis legiones celestiales en la tierra, protegiéndoles y auxiliándoles. Toda vida es de valor infinito para la Trinidad Sacrosanta. Cada criatura humana es un tesoro divino y posee hasta el último instante de su vida para declararse pecador y pedir perdón. La humanidad iniciará el vivir en suspenso, en angustia, por sus hermanos y por sí misma. La guerra no se quedará estacionada, sino avanzará hasta generalizarse. Mirarán escenas inimaginables. La guerra es feroz, sin piedad, olvidando que todos son hermanos. La guerra se levanta hasta arder, como arde el fuego sin control, avanzando y destruyendo, desintegrando familias, quedando niños huérfanos, todo preparado, como lo desea el nuevo orden. Ninguna criatura humana es esclava del mal. Si la criatura misma no lo desea y no lo permite, la mente y el corazón, nadie se los puede arrebatar. Por ello, es indispensable la fe adulta en cada uno de ustedes. No tiemblen, sino al contrario, teman ofender a Dios. La tierra acelera, el estremecerse, se dan los terremotos que no se han dado y las magnitudes ascienden. Prepárense, tengan con qué alumbrarse y con qué preparar alimentos. Mantengan agua dentro de los hogares, hijos de la Trinidad Sacrosanta e hijos de nuestra Reina y Madre de los últimos tiempos. Tengan la conciencia de la necesidad del compartir con sus hermanos los alimentos, pero sobre todo la palabra divina. Deben salvar el alma. Y parte de la salvación del alma es ser a la manera de Cristo. Sin la humildad, sin el buen trato, sin la fraternidad, sin ser mansos y humildes de corazón, más arduo será el camino para que lleguen a alcanzar la vida eterna. Oren el santo trisagio con amor y reverencia. Coloquen la cruz de palma bendita en la puerta del hogar hacia adentro de la casa y vuelvan a colocar aceite bendito en el marco de la puerta y sobre todo sean criaturas humildes, criaturas de Dios y consagrándose nuevamente a los sagrados corazones. Les bendigo y mis legiones esperan el llamado para defenderles. Oren a nuestra reina y madre, llámenme. Estoy presto a socorrerles, sin temor, sino por amor a la Trinidad Sacrosanta y a nuestra y vuestra reina y madre. Manténganse preparados espiritualmente. Les bendigo. San Miguel Arcángel. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Comentario de Luz de María. Hermanos, oremos en fraternidad unos y otros, enviando las oraciones para nuestros hermanos y para quien nos han causado el mal. En este llamado de San Miguel Arcángel, él me ha dado a sentir la necesidad de escudriñar el corazón y sobre todo la conciencia. Me ha permitido sentir que hay una urgencia especial en este llamado. Una urgencia ante un peligro inminente que se dará en la tierra. El espectro de la guerra ha dejado de ser espectro para ser una realidad que nadie desea, pero que llega sin ser llamada. Es la necedad humana la que continúa siendo implacable por su deseo de vencer. Hermanos, debemos ser más de Dios, más de nuestra Madre Santísima. Ahora, recordemos que donde existe el mal, sobreabunda la gracia. Acojamos esta gracia que sobreabunda para que sea de crecimiento para nuestra alma y para todos los hermanos, unidos en oración y en fraternidad. Amén. Oración de protección a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste su poder sobre él. Es nuestra humilde súplica y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Amén.